Vamos a hablar un callito de Láscar. Vamos a mostrar algo que hasta ahora no habíamos querido mostrar porque nos parecía que no había por qué contar los entretelones de la investigación, los entretelones de la nota, ¿no? En general eso no se hace para proteger a las fuentes. En este caso, una de nuestras fuentes era el Áscar. Y es gracioso, fue muy sorprendente para nosotros que el Áscar negara todo lo que dijo y que dijera un montón de barbaridades. Y que nos acusara encima, frente a la justicia, de mentir, de haber montado una operación y demás. Vos vas a ver ahora los WhatsApp que el Áscar intercambió con Nico Buñasque entre el 7 de marzo y el 17 de abril. Entre el 7 de marzo y el 17 de abril. ¿Cómo te vas a dar cuenta que no nos inventamos nosotros? Están certificados por un escribano. ¿Qué haces, Nico? Ahí está. ¿Qué tal? La certificación del escribano. Como vos decís, yo intercambié mensajes con él desde el 7 de marzo hasta el 17 de abril. Creo que lo conocí el 6 de marzo o el 5 en una oficina en el centro porteño. Ese mismo día, cuando yo llegué y me lo presentaron, él tenía en el papel, en la mesa en la que estaba sentada, los papeles, los documentos de Tigan. Tigan es una de las empresas con las que se lavó plata, que él dice que no conoce, y él nos dio los originales de Tigan. Porque aparte, ¿de dónde carajo vamos a sacar nosotros originales de una empresa hecha en Panamá para lavar plata? O sea, no los encontramos en la vereda, nos lo dio alguien. ¿Quién nos lo dio? El Ascar. Los papeles originales, no solo de la creación de la sociedad en Panamá, sino además de los registros bancarios que muestran que desde SGI se giraron un millón y medio de pesos por fuera del sistema legal a la cuenta de Tigan en Suiza. O sea, efectivamente, nos lo dio él, los tenía él ese día. Ese mismo día yo hablé varias horas con él. Obviamente tenía muchísimo miedo porque me contó que había sido amenazado de muerte. Lo primero que hice, que logré hacer, porque primero no me quería dar los papeles, fue sacarle fotos. Le saqué fotos y esas fotos yo las tengo en mi celular. Después de hablar bastante tiempo, fuimos a tu casa, esto lo podemos contar. Hablamos con él y ese mismo día, en tu casa, él dejó los papeles ahí. Y después, obviamente, en la justicia, él lo niega y dice lo contrario y nos acusa de un montón de cosas. Acá está la certificación ante escribano, con lo que decías antes. Y el track, efectivamente, mi celular... Que todo lo vas a ver ahora, salió del teléfono de Guiñazqui y tiene la fecha y la originalidad de ese teléfono. 40 fojas de chat con el asco. 40 páginas de chat. No vas a ver las 40. Pero te pido, por favor, que prensa atención a cómo se va desarrollando toda esta historia. Imaginate todo esto antes del 14 de abril. O sea, antes de nuestro primer programa de este año. Está Nico de un lado, el Ascar del otro. Nico tratando de convencerlo de que diera el material y de contara la historia. Y el Ascar, a veces resistiéndose, a veces no. Finalmente, diciendo, bueno, que ahí mándenlo al aire. Sí, nunca se resistió. Que contemos la información y a que mostremos la documentación. Lo que él no quería era aparecer él. Lo que él dudaba es si apareció o no en cámara. En un momento dice, no aparezco, muestran la documentación, cuéntenlo. Después quiere aparecer, pero con la cara tapada. Después dicen, no aparezco para nada. Que él dice que finalmente el tema terminó así. Lo que no cuenta es que después de eso, efectivamente, sí aceptó dar la entrevista. La dio. Después de que salió el primer programa, él estaba muy contento. Esto ya lo contamos. Yo incluso fui a verlo de nuevo. Le llevé cigarrillo. Estaba todo bien. Y después se dio vuelta. Se arrepintió. Es interesante ver esto ahora, porque ahora que el Ascar dice, es todo mentira, yo lo inventé. Mirá lo que decía días antes de eso. Mirálo. Todo empezó el jueves 7 de marzo de este año. Después de encontrarse personalmente con Nicolás, Federico el Ascar le escribió por primera vez a las 20 y 42. Nico, pasame tu mail, que así te envío info para que empieces a investigar a estos personajes. En ese momento, el Ascar estaba hablando de Daniel Pérez Gadín, la persona que después se quedó con SGI, de Fabián Rossi, de Leonardo Farinia y de Martín Báez, el hijo de Lázaro. Tres días después, el domingo 10 de marzo, me contestó lo siguiente cuando le pedí otra reunión. Dale, dejame, que mañana me reúno con dos personas a la mañana para ver un poco más en profundidad el alcance de todo y mi estrategia. El material lo vas a tener y mi testimonio también. Probablemente de espaldas, y no por miedo a estos tipos, sino porque no me interesa que se haga público mi rostro. Seguro mañana nos vemos. Hoy te mando info por la noche. Lo que estábamos discutiendo era si el Ascar iba a dar o no una entrevista frente a cámara. A él le interesaba contar cómo le habían robado a su empresa y nosotros queríamos que respaldara con una entrevista los documentos de Tigan que ya nos había entregado. El mismo 10 de marzo, el Ascar siguió chateando con Nicolás. A las 18 le dijo, Esperame, Nico, que primero tengo que ver a mis abogados, Mariano Cunio sobre todo. No hay problema con la nota, enténdeme eso. No puedo incriminarme en nada y tengo que seguir una estrategia yo también. No puedo incriminarme, dijo el Ascar. Un dato más que evidente de que él habría participado de maniobras que ahora podrían complicarlo. Nuestro compromiso era cuidarlo como fuente de toda la información que podía aportarnos. Pero un día después de asegurarme que iba a dar la nota, el Ascar se arrepintió por primera vez. Me lo hizo saber con este mensaje que escribió el 11 de marzo. Nico, voy a tener que pedirte de no hacer nada público. La realidad es que mi pareja se enteró y se asustó mucho una vez más. Lo cual me hace entrar en razón de que no soy solo yo el afectado por la situación. No es definitivo, como nada en la vida lo es. Ayer te decía que sí. Entonces te pediría que en confianza absoluta, si quieren tener la documentación, la pueden tener, pero que por el momento no la utilicen. ¿De qué documentación habla? De los papeles originales de Tigan. Los mismos que ahora, en su declaración ante la justicia, negó conocer. Pero dos días después, las cosas se encaminaron otra vez. El Ascar volvió sobre sus pasos. Fijate lo que escribió el miércoles 13 de marzo a las 21.47. Nico, vamos a hacerlo, pero tengo unas condiciones. Te lo adelanto porque seguro son buenas noticias para vos. Esas condiciones eran que el Ascar iba a dar su testimonio, pero sin que se le viera la cara en cámara. Además, nosotros íbamos a poder usar toda la documentación de Tigan que ya teníamos. El jueves 14, yo fui a la casa del Ascar. Estuve ahí un rato largo con él. Y le pedí que para tener todavía un respaldo más grande, más importante del que ya teníamos, me deje grabarle una entrevista en audio. La verdad que en esa entrevista, él fue más verborrágico y explícito que en la que hicimos después con él y con la nata en cámara. ¿Cuánta plata? En total, el primer semestre de 2011 superior a unos 55 a 60 millones de euros. ¿Y después? Bueno, Leo con ese dinero realizaba múltiples operaciones, dejaba el dinero en la oficina, dejaba el dinero en cuentas en extranjero, dejaba el dinero en cajas de seguridad que procedíamos nosotros y él nos decía cómo darle la administración a ese dinero. ¿Y de quién era ese dinero? Lázaro Báez. Él lo decía abiertamente, que su jefe era Lázaro Báez, él ostentaba ser amigo de Martín Báez. De hecho, a mis empresas, en una oportunidad vino con Martín Báez por unas estructuras las cuales se realizaron por cuenta y orden de ellos, que fue la creación y administración de sociedades en el extranjero. Asimismo, también a Leandro Báez, yo lo vi en pasaje Carabelas, en una oportunidad, junto con el director de mi compañía, Gustavo Fernández, por una operación para la empresa del padre Gustavo Construcciones. Esta grabación se hizo en su departamento del tercer piso de Almadero Center, un lugar muy lindo con vista al dique. La hice directamente con mi teléfono y obviamente con el total consentimiento del Ascar. Después se agregó un dato que todavía no se investigó. El Ascar nos contó que Farinia no solo había llevado plata a su financiera, a SGI, sino que había trabajado además con otras cuatro que él no quiso identificar. ¿Y él cómo llegó a vos? ¿Él cómo llega a mí? Él llega a mí por... una persona interpósita. Es el hijo de un empresario argentino. ¿No querés decirlo? No tengo ganas de matarlo en este momento. No, no, no viene el caso. Viene el caso que en realidad lo trajeron y lo trajeron de buena fe. Leo lo que estaba necesitando era alguien que le solucione sus cuestiones financieras. Mucha plata, sin saber qué hacer, muchas operaciones a pedido de su jefe y sin saber cómo ejecutarlas. Entonces, Leo no es que nada más vino a mí. Leo vino a mí y fue también a tres o cuatro más. Otras financieras. ¿Sabes los nombres? Sí, pero no te las puedo decir tampoco. Después vino toda la parte que le interesaba a él. El modo en el que se habían quedado con su financiera, SGI. Lo que se destaca ahí es la manera en la que él vincula a Lázaro Báez con toda esta operación. A mí no me dieron chance a negociar. De hecho, cuando yo le dije que no aceptaba la oferta de su jefe y que me gustaría negociar, me dijo, pendejo, acá no hay nada que negociar. Si decís que no, te rompemos el lunes. Y querés negociar, anda a golpear la puerta o alcanza sin cuenta. La casa rosada. Exactamente. Entonces, ¿cómo no te vas a asustar? Cuando encima vienen ellos enviados de Lázaro Báez, que encima al principio me dijeron que sus clientes eran mexicanos, que eran peores que colombianos y que por eso yo debía colaborar. Si no quería terminar... ¿Dándome a entender que eran del narcotráfico? Dándome a entender que eran del narco para meterme miedo. Cuando yo tenía siempre mi suposición de que era dinero de Lázaro Báez y el problema venía por Lázaro Báez. ¿Cómo se llama la empresa? El Vetic Services Group Sociedad Anónima. Me apoderado de Lázaro Báez. No te lo puedo demostrar, pero es de él. No, no, intuyo, no sé. Casi dos semanas después, el martes 26 de marzo, el Áscar aceptó completar el testimonio, pero ahora sí poniendo la cara y asumiéndose como víctima de la operación que terminó con su financiera. Durante todo el año 2011, que en realidad fue el primer semestre, me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Farinia para su cliente, que era Lázaro Báez. Durante esos seis meses vos manejaste qué cantidad de plata. Aproximadamente unos 55 millones de euros. A las 22.11, apenas minutos después de que termináramos de grabar el reportaje y de que saliéramos de su departamento, el Áscar le escribió a Nico. Sos un hijo de puta, pero me caen de puta madre vos y Jorge. Sabés que tengo la mejor y ojalá pueda contribuir con mi granito de arena a romperles bien el orto a estos corruptos. Al día siguiente tampoco dio señales de estar molesto por algo. Es más, chateamos desde la mañana. Lo único que le preocupaba es que él decía que se había confundido con un dato en la nota, un dato económico. La verdad que era algo completamente menor comparado a todo lo otro que había dicho en el reportaje. El Banco Central Europeo dice que la Argentina es el segundo país tenedor de mayor cantidad de billetes de 500 euros físicos en el mundo. Mirá, a las 13 de ese 27 de marzo, Federico el Áscar puso Nico, estuve revisando un dato que me quedó dando vueltas. Cuando hablo de la Argentina y que es el segundo tenedor de euros del mundo, es en un análisis per cápita. Decir es que yo, porque como no lo aclaré, voy a quedar como un boludo y no quisiera ser un fariña. Esa era la única preocupación que había tenido sobre el contenido de la entrevista. Durante los días que siguieron nos cruzamos decenas de mensajes. La verdad que fueron muchísimos, chateamos mucho. Me preguntaba cómo iba a hacer el programa, cómo iba a quedar parado él. Para tranquilizarlo, lo que hicimos entonces fue invitarlo a que venga al canal a ver cómo había quedado su entrevista. Pero el 7 de abril, una semana antes del primer programa, el Áscar empezó a tener miedo y a considerar que se había comprometido mucho con el reportaje, quizá más de lo conveniente. A las 15.48 le escribe a Nico. Ya hice muchísimo más de lo pensado y espero no haberme equivocado. Esta gente no jode y no va a estar contenta. En la merugada del lunes 8 de abril me escribió un mail en el que volvió sobre sus miedos. Los problemas que me generó el hacer negocios con Leonardo Fariña fueron demasiado grandes, económica y personalmente. Como dije antes, no intento ponerme en víctima y culpar a terceros por errores propios. Yo decidí involucrarme comercialmente y nadie me obligó a hacerlo, aunque jamás pensé que todo iba a terminar así. Daniel Pérez Gadín piensa y siente que por ser un hombre de total y absoluta confianza del señor Baez es intocable y actúa en consecuencia. Por eso mismo actuó con la impunidad que lo hizo y por eso es que no le importa ser un delincuente tan burdo que mudó sus oficinas a las mías y utiliza mi auto. Estas actitudes denotan el nivel de delincuencia y desprolijidad con el que se manejan. Ese mismo nivel de delincuencia e impunidad es el que a mí me genera preocupación y miedo, ya que podrían llegar a tomar medidas frente a mi testimonio. El mismo día, pero a las 22.30, me mandó un nuevo mail, pero ahora para pedir que no se publicara la entrevista. Jorge, debo pedirte perdón, ya que luego de una larga charla con quien para mí es la persona más importante de este mundo, yo mismo, he decidido no participar en el programa en forma parcial o total, ya que las cosas a medias no funcionan y ambos lo sabemos. Sí pueden utilizar la información, ya que es verídica, pero no deseo estar vinculado de manera directa a los hechos y documentos. Nos dejaba usar toda la información que nos había dado, pero sin que apareciera él. El 10 de abril a las 23.58 recibí un nuevo mail de Elascar. Ya estaba enterado de que la nota iba a salir igual, pero en ese mail no desmiente nada. Te leo un fragmento. Si tu intención es sacarme al aire de todas formas porque tenés la entrevista grabada, te quiero pedir al menos que me lo digas. Así puedo por lo menos irme. A las pocas horas, en la madrugada del sábado 13 de abril, un día antes de la salida al aire del programa, volvió a escribirme. Menos asustado, pero algo más preocupado en cómo podría quedar su imagen. Elascar me dice. Quisiera comenzar el siguiente correo manifestando que a pesar de mis miedos, los cuales me llevaron a una gran crisis esta semana pasada y eventualmente replantearte la salida al aire del domingo, sé que la nota saldrá al aire y seré parte del programa. Yo lo único que te pido encarecidamente es que me cuides, Jorge. Tenés mi confianza desde el primer día y no me arrepiento ni un minuto de haberte la brindado. Sos la única persona con la que me animé a hablar de esto y con la única que me sentí realmente seguro de hacerlo. Si te hago mención de esto que no es un hecho menor para mí es para que realmente tengas la noción del respeto y gran admiración profesional que te tengo y más importante que te banco como todos los que estamos podridos de tanta mierda. Te quiero desear mucho éxito para esta temporada y sé que quizá te agradezca luego de que los hechos trasciendan. Un fuerte abrazo. Ese mismo sábado a la tarde el Ascar le mandó este mensaje a Nicolás. Contás conmigo entonces para más si llega a ser necesario. Vos sabés que le está por la boca a todos estos salames porque no existe lo que hicieron. No tiene sustento. No tiene manera de justificar lo injustificable. Porque este es un programa para todos y todas. Acordate. Así empieza el mensaje. El día del programa nos cruzamos muchos mensajes. Chateamos un montón. Incluso él me dijo que le mande saludos a Jorge y agregó que iba a estar ahí para lo que sea. Igualmente el mensaje que hoy cobra más sentido es en el que me dice que por favor no revele que él nos había pasado los documentos. A las 19 y 43 el Ascar escribió Nico una última cosa sí la info que vas a mostrar no la vinculás conmigo ¿no? Yo no te la di ¿no? No. Ok ok solo sacándome las últimas dudas sé que es algo obvio la fuente no se revela pero bueno y se ríe sorry Al día siguiente del programa cuando la denuncia ya había estallado y estaba en todos lados seguimos chateando y el tono de la charla era el que teníamos como siempre estaba todo bien incluso él me mandó una foto de un móvil de TN que estaba parado en la puerta de la casa riéndose me decía que no podía salir incluso me pidió que le compre cigarrillos algunos minutos después agregó que todo estaba tranquilo 19 y 39 Federico Elascar hay mucha tranquilidad joya me alegro por aunque tuve llamados inesperados ¿sabes? ¿de quiénes? Leo L.B. Lazerbaez Gadín de los tres a la noche su discurso empezó a cambiar pero todavía mantenía su verdad esto decía a las 20 y 19 tengo mucho miedo va a estar todo bien es la denuncia más fuerte de la historia a las 21 38 53 segundos Elascar le dijo a Nico gracias por cuidarme todo bien al día siguiente martes 16 de abril Nico lo fue a ver Elascar prometía más información como no quería exponerse a las cámaras de televisión le pidió un favor me traes unos puchos iría al kiosco operando un móvil enfrente dando vueltas le compré los cigarrillos unos Malboro nos juntamos y hablamos bastante incluso quedamos que nos íbamos a ver al día siguiente pero cambió todo por enojo con Leo Farinia por enojo con Fabián Rossi y con gente que ha trabajado para mí en mis empresas es que realmente utilicé información que vi que me llegó y la aumenté y la maximicé ¿te amenazaron de muerte? no ¿también mentiste en eso? sí y pido perdón el miércoles 17 Rolando Graña mostró en América TV el increíble giro y arrepentimiento del Ascar ahí lo tenés a ver varias cosas el Ascar fue una de nuestras fuentes no fue la única el Ascar declaró el otro día ante Casanelo cuando le preguntan por mí y por Nicolás son unos hijos de puta el mismo que se reía recién en su casa en el tape es cierto que no hay que revelar nunca la identidad de una fuente y nosotros la respetamos siempre ahora cuando esa fuente después miente nos ataca dice que fue todo mentira nos trata de desacreditar no vamos a respetar la identidad de la fuente bueno esto que viste es el verdadero el Ascar todos los mails que yo citaba que me envió a mí y los los textos de Whatsapp que recibió Nico en su celular están protocolizados ante escribano podemos dárselo a la justicia si nos lo pide y es rigurosamente cierto todo el horario el día el texto etcétera lo que viste vos ahí es una cuestión artística que se va escribiendo ya está escrito no se va escribiendo es obvio están en la pantalla del celular no se va escribiendo Gracias.